Boleros del Parque Juárez se manifestaron este martes regresando al lugar donde permanecieron por años antes de ser reubicados, tras denunciar que con el cambio hecho durante la administración de la entonces alcaldesa Elizabeth Morales García, su trabajo disminuyó hasta un 90%. Pedro Armando Falfán, uno de los afectados quien lleva 17 años trabajando frente a Palacio de Gobierno, pidió al alcalde Américo Zúñiga Martínez regresarlos a su lugar de trabajo tras asegurar que la pasada administración se comprometió a realizar actividades en el Parque Juárez para incentivar su labor y no cumplió. Allá donde nos reubicó la señorita Elizabeth Morales no tenemos trabajo para nosotros. Desde el año pasado a la actualidad ahorita no hemos visto nada en común. Aquí nosotros a nuestro lugar de trabajo, que era este, nos llevábamos 10, 12 boliadas al día. Ahorita en la actualidad nos llevamos 2 boliadas, 3 boliadas al día, que no es justo. Estar con 60 pesos, ¿qué vamos a hacer? La familia de nosotros, ¿qué va a hacer? Agregó que aun cuando la administración pasada le hizo muchas promesas, nada se cumplió. Nos prometieron muchas cosas de qué lugar, qué techos, qué señalética, qué iban a ser bailables, qué iban a ser esto, qué iban a ser lo otro y a la fecha no han hecho nada, ni se ha hecho nada. Justificó su protesta diciendo que si no lo hacían de esa forma, las autoridades municipales no les resolverán, pues aun cuando se comprometieron a mantener el diálogo con ellos, a la fecha no ha existido tal. Entonces hoy ya tomamos la iniciativa, nosotros 15 boleros de los 23 que somos, estamos 15 en total ahorita, que tomamos esta iniciativa de venir a regresar a nuestros lugares para esperar una respuesta que nos den. La petición es clara, dijo, pues lo único que desean es ser reinstalados en sus lugares tradicionales de trabajo ante el poco dinero que ganan. Mucha gente que se ha venido a bolear, clientes que tenemos nos han dicho, ¿por qué permitieron ustedes este lugar si su lugar es allá al frente del parque? Mucha gente pasa y nada más no va a buscarnos ni nada, no saben que estamos allá atrás. Entonces nosotros lo que creemos es la reubicación de nuestros lugares. Agregó que esa inconformidad es del total de betuneros y que no están dispuestos a regresar a donde fueron reubicados, pues no tienen cómo mantener a sus familias ante la falta de trabajo. Simplemente no es igual, a nosotros no nos da el trabajo allá de aquel lado. La gente viene a ver los festivales y con la misma se va. Y aquí no, porque aquí es el paso de toda la gente, nos ve y se vienen a bolear. La gente que viene al Palacio de Gobierno, viene y ve, me voy a bolear ahí. Entonces es más rápido para ellos. Allá nada más la gente que va, va a comer los tacos. Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.